familia youtube como están sean cordialmente bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal bueno amigos estamos aquí en el día 9 30 de la caja de los zorros míticos en este momento ya sea donde la ubicación exacta la ubicación exacta está aquí en pic aquí en este ladito aquí 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 donde estoy apuntando así que a por ellos bueno chicos ya vamos aquí en el avión como pueden ver voy a señalar esta es la ubicación exacta del día 9 30 de los zorros míticos así que vamos pero primero vamos a armarnos porque así desarmados no es muy bueno vamos corre por el corre que no haya nadie vamos 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 rápido 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 vamos 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 a llegar rápido además te parece bueno chicos esta es la ubicación exacta vamos a tomar una captura acá tengo gente aquí atrás mío rápido 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 un boxito un box igual que yo bueno chicos y ahí le mostré la ubicación exacta que llevo seis kilcitos que bien tocó así poco a poco me tocó esconderme para poder agarrarme porque aquí hay un montón de pueblo que hay acá uy la grosa ay la gruesa bueno amigos así que nos vamos para el lobby bueno familia ya como pueden ver ustedes ya saben dónde está la ubicación exacta del día 9 de 30 o sea para mañana así que vamos a ver qué es lo que nos va a dar esta caja de los zorros míticos aunque siempre van a dar cosas de mujer mire lo mismo de siempre en fin espero que les salga algo diferente a ustedes y bueno chicos espero que les haya gustado esta pequeña información de la caja de los zorros míticos así que comparto este vídeo suscríbete al canal no te olvides también activar la campanita de notificación para que youtube te asegure de que en nuevo vídeo en el canal y nos vemos para la próxima chao joker alguien es el gato ahora sí